...estoy realizando un curso nacional B... ...especialista de fútbol en playa... ...de la Escuela de la Fernández de Fútbol de Región de Murcia... ...y a su vez pues estamos sirviendo de apoyo... ...a la Selección Sub-20 femenina... ...que tenemos la suerte de tenerla aquí concentrada... ...a su cabeza tenemos a Laura Gallego... ...portera de la Selección Nacional... ...mejor portero del mundo nómina este año... ...y bueno está en etapa formativa... ...formándose ella y formando a las chicas... ...que tenemos para un futuro... ...pueden llegar a la Selección Nacional... ...estos dos días que puedo tener de escapada... ...pues aprovecho, como bien he dicho anteriormente... ...a realizar ese curso que realiza la Fernández de Fútbol... ...de la Región de Murcia... ...y para poder ver a las chicas que están practicando modeles... ...que están trabajando muy bien... ...en diversos clubes de la Región de Murcia.